Celebrando el Día del Padre, estos son algunos mensajes para nuestros queridos héroes en su día. A TV Digital les desea un feliz Día del Padre. Muchas gracias por darnos todo lo que nos diste, por aportar para nuestros estudios, para que seamos profesionales, por soportarnos en estas etapas de adolescencia, por darnos tanto amor y aunque algunos no están en sus casas o no puedan asistir o tengan que trabajar todo el día, dan todo lo posible para que su familia pueda sostenerse e intenta que estén unidas. Lo aprecio mucho, aprecio todos los momentos que ha pasado conmigo. Él es una persona muy importante y que de hecho me ayudó a formarme mejor como persona, que realmente espero pasar mucho más tiempo con él y que lo amo mucho. Mi papá que ahorita está en su colegio de mi hermanito, que lo quiero mucho. Pero es un gran padre para mí porque siempre ha dado todo lo mejor para mí. Es un honor estar a su lado y que sea mi papá. Lo quiero mucho y te quiero papá. Siempre, pero siempre te voy a tener en mi corazón. Papá, gracias por todo, por ser una figura de apoyo, por estar cada año de mi vida junto a mí. No sé, yo estar junto a él fue todo lo que quise. Agradezco que me haya ayudado tanto en los momentos más difíciles. Y ahora estar aquí y darle todo lo que le puedo dar me hace muy feliz. Muchas felicidades le deseo a mi papá, que tal vez no pudo venir hoy, pero le deseo lo mejor, que se siga esforzando para darme mis gustos. Yo le agradezco por todo eso y por todo su esfuerzo. Buenas tardes, en este día tan especial a mi esposo, a Ovidio Yohra. Bien, felicidad, que Dios me lo bendiga, que es un buen papá, que es bien atento siempre con sus hijos. ATV informa.